La situación en San Rafael, diría que no escapa de la realidad que tenemos en toda la provincia. San Rafael siempre se ha caracterizado por tener un promedio, que para nosotros termina siendo lamentable, entre 6 y 8 accidentes diarios. Hay meses en los cuales ese número está más cerca de los mínimos y otros meses, como nos está pasando hoy en día en octubre, que está más cerca de los 8 accidentes diarios. Durante el mes de octubre hemos hecho mucho control y mucho secuestro de vehículos, pero es indudable de que hay algo que nos está faltando. Apelo a eso, en definitiva, a tratar de llevar a que la gente se concientice de que debe de manejarse con cuidado en la calle. Hoy en día, si nosotros tenemos que contar las dos personas fallecidas durante el mes de octubre, en jurisdicción de San Rafael tenemos 19 fallecidos. Alvear no escapa de ese promedio. Alvear está más o menos en 17 personas fallecidas, así que son altos los números, son altos los promedios. Podríamos llegar a decir que hay factores humanos importantes más allá de lo mecánico en la mayoría de los accidentes. A ver, si hablamos de lo que pasó ayer específicamente, para mí la responsabilidad es más humana que mecánica. Si hablamos del accidente frontal que hubo en Gush, que tuvimos una persona fallecida también el fin de semana pasado, entiendo yo de que se atribuye también a un factor humano, más allá de que lógicamente nosotros ignoramos el resultado de las pericias que hace científica. En realidad, diría que no es tan frecuente la cantidad de personas alcoholizadas al momento de protagonizar un accidente. Si me preguntás por el accidente de ayer específicamente, hubieron varios factores, muchos de ellos factores humanos. A ver, está bien, esta persona puede haber ido alcoholizada, pero las personas no pueden caminar por donde iban caminando. No sé si es, si hace o no a la responsabilidad del accidente, pero indudablemente de que nosotros también como usuarios de la vía pública tenemos que usarla como corresponde. Y un peatón no puede circular sobre la capa asfáltica.